Aquí el homenaje, porque Boca sigue de luto, a Alfredo Graciani. Observen las banderas a media asta. El plantel Ceneise, después del triunfo ante Destrongues, se entrena en el predio de Ceisa. En esta práctica vespertina no está Andrada, que sigue trabajando a contraturno porque está aislado, ya que es contacto estrecho. El arquero Ceneise, este viernes podría sumarse al grupo y ahí definirá Russo, si lo utiliza para jugar el sábado ante Huracán en Parque de los Patricios. Si no, seguirá atajando Agustín Rossi. Tevez seguramente jugará como titular. Fabra seguramente será parte del once inicial. Y Capaldo podría volver al equipo. Veremos si es en la mitad de la cancha o como lateral derecho. Eso lo va a definir Miguel Ángel Russo en la última práctica, que será este día viernes. No se van a concentrar nuevamente. No tendrán concentración, como pasó el fin de semana pasado, de local. Trabajarán el viernes nuevamente en este predio, aquí en el centro de entrenamiento. Y luego se irán a sus domicilios. El sábado se encontrarán en el complejo Pedro Pompilio y de allí se van a dirigir hasta el estadio de Huracán. Hablamos de concentración aquí en Buenos Aires, ¿no? Porque cuando fueron a Santa Fe concentraron, cuando viajaron ahora a Bolívar concentraron. En cambio, cuando el partido es en la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, no van a concentrar. Van a seguir con esta modalidad, teniendo en cuenta que la pandemia es cada vez más complicada, más difícil. Hoy, 27.000 casos en la República Argentina. Cuídense mucho. Les deseo lo mejor. Pueden suscribirse, pueden ver el último video. Gracias por ser parte de mi canal. Chau, chau. Hasta mañana.